Ayer también me llegó una noticia de Venezuela diciendo que Venezuela estaba con Ucrania, realmente, con el tema ruso, el conflicto ruso entre Ucrania. Bueno, Venezuela realmente no tiene que estar con nadie, Venezuela tiene que estar con los venezolanos, con la solución para los venezolanos. Venezuela no tiene que estar con Cuba, Venezuela no tiene que, Maduro no tiene que estar en el gobierno realmente. Entonces realmente, bueno, ¿cómo está funcionando Venezuela? Venezuela está funcionando con todas esas alianzas y todas estas cuestiones, lo que está buscando es publicidad. Venezuela lo que quiere es que se le oigan el mundo, siempre mal, porque siempre mal es punto de atención, evidentemente, desde que entró el gobierno rojito. Y realmente, bueno, al estilo de Cuba. Que bueno, que lo que quieren es que se hable, ¿no? Que se hable. Pero ustedes saben, hay un refrán que dice que lo importante es que se hable, pero nosotros los demócratas preferimos que se hable bien de nosotros, realmente, que se hable bien, ¿no? Y que estas cosas malas se descarten y se exilien y retornen al país, realmente las personas que defienden al país, los demócratas, ¿no? Realmente los periodistas, todas las personas relacionadas con el arte, intelectuales, todo ello, ¿no? Y Venezuela recobre su nombre. Y se deje de tantas cuestiones, de tantas alianzas y de tantas cosas, cuando en Venezuela, bueno, se está pasando muy mal. Hay mucha sangre en la calle, causada, evidentemente, por este Maduro, que es un hombre ilegítimo en Venezuela porque él no ganó las elecciones. Y realmente esto es lo que hay que tomar en cuenta, que no mueran los estudiantes reclamando la democracia, que en Venezuela no falte comida en los supermercados, que en Venezuela se termina la inseguridad. Esto es lo que hay que pensar, ¿no? Y no pensar en alianzas con Ucrania, el tema de Rusia y todo ello, ¿no? Porque realmente primero es la casa, que es la responsabilidad, evidentemente. Y después, bueno, el otro tiempo será para los otros si queda tiempo. Si no queda tiempo, bueno, nos ocuparemos siempre de nuestra casa, que es Venezuela. Gracias por su atención. Como siempre les habla Carlos Alberto Costa Suárez de París. Cualquier cosa que ustedes buscan, hacen que me buscan buscar por Carlos Alberto Costa Suárez. En blog.com, youtube.com, piriéndolos por separado, agregando embajadas, agregando oposición venezolana, agregando periodismo, agregando defensa de la iglesia católica, agregando evangelio, agregando izquierda, agregando socialismo, agregando... Gracias por su atención.